Hola, tenía el micrófono desactivado. Bienvenidos a este consultorio virtual de Pulmón Crítico. Les habla Abraham Ali. Estoy en la ciudad de Bogotá. Para las personas que son nuevas en el consultorio virtual, les cuento que yo soy neumólogo, internista e intensivista y hoy los he invitado para que inicialmente podamos tocar este tema, el tema de noticias, el tema de lo que está sucediendo. Nada financiero, es exclusivamente médico y qué bueno que se encuentran conectados ustedes. Voy a presentarles inicialmente tres puntos importantes que se están desarrollando en este momento en el mundo de la neumología y posteriormente tendré la oportunidad de responder las preguntas de muchos de los que están conectados. Por ejemplo, aquí está Pedro Cadena que dice muchas gracias por lo que nos cuenta, lo que nos informa cada ocho días. Manda bendiciones. María de los Ángeles Ruiz saludando. Hay muchas personas conectadas ya. En pocos segundos veo 61 personas. Siempre digo 61 familias. ¿Y por qué digo 61 familias? Porque los pacientes me cuentan aquí en mi consultorio que usualmente se conectan y están acompañando a las personas de la familia que tienen enfermedades pulmonares. Entonces voy a entrar a comentarles la temática por el cual lo cité inicialmente. Voy a comentarles, como les dije, tres puntos esenciales. No los presento en forma de noticia, pero quiero transmitírselos sobre lo que creo que tiene valor para muchas de las personas que se conectan al consultorio virtual de pulmón crítico y lo primero de ellos está relacionado, la primera gran parte, con el cáncer de pulmón. Últimamente tenemos que hablar muchísimo de cáncer de pulmón. Cada vez tenemos que hablar más de cáncer de pulmón. Y la razón es que es la segunda forma más común de cáncer en todo el mundo, en todo el mundo y provoca el 20% de las muertes relacionadas con cáncer. Es enorme. Entonces nosotros o yo como médico neumólogo tengo una responsabilidad en educarlos a ustedes en el diagnóstico temprano. Mi deber es poderles decir hay una serie de situaciones que nos deben hacer sospechar, pensar en el cáncer de pulmón y es necesario que ustedes la conozcan para poder tratarlas, abordarlas. Con tiempo, el cáncer de pulmón, si se le hace un diagnóstico oportuno temprano, escúchenme bien, se cura. Eso es importantísimo, se cura completamente. Entre el 15 y el 20% de los casos ocurre en personas que no fuman. Eso tiene un valor gigante. Antes prácticamente todos los cánceres eran en fumadores. En este momento el 80% de los cánceres son en personas fumadoras, pero entre el 15 y el 20% son en no fumadores y resulta, les voy a agrandar la imagen aquí para que miren la parte inferior a la derecha. Algunos de estos cánceres ahora tienen una alteración en los genes, o sea que nosotros podemos detectar qué específicamente los está produciendo o un marcador con el cual se asocian y ese marcador con el cual se asocia se llama EGFR. Entonces, cuando uno detecta ese EGFR que lo puede detectar en el tumor, hay tratamientos específicos para poder combatirlo. Eso es supremamente importante. Entonces, uno hoy en día no puede hablar de cáncer como si fuera una sola cosa, sino que hay cánceres específicos. Figúrense que en neumología nosotros decimos, a ver, el cáncer se divide en células pequeñas que es más fuertes, más agresivos y otros y los otros cánceres de pulmón que se llaman de células no pequeñas. Yo les escribí ahí células grandes para que se entienda el concepto, pero en general se llaman de células pequeñas y de células no pequeñas. Esa es la forma en la que uno los diferencia. Pero ustedes se preguntarán, bueno, y si a uno le da cáncer de pulmón, ¿qué probabilidad tiene de supervivencia? Entonces, eso está también plenamente establecido. Lo plenamente establecido es que el 28% de los pacientes que tienen un cáncer de pulmón de células no pequeñas están vivos a los 5 años. Ese es el punto. Pero hay que tomarlo a tiempo para lograr bajar esto. Entonces, lo que venía pasando es que a los hombres nos daba más cáncer de pulmón. Pero resulta que en los años 60 las mujeres comenzaron a fumar y a fumar desaforadamente y hoy se ha visto un crecimiento importante en el cáncer de pulmón también en las mujeres con el paso de los años. Y aquí viene la clave de todo esto que se le está dando valor en diversas noticias. Tos persistente más de tres semanas. Pues uno le puede indicar eso muchas cosas. Uno le puede indicar, por ejemplo, que tiene tuberculosis, que tiene un cuadro de asma, pero no puede el médico y ustedes cuando vayan donde es un médico en los diferentes países de América Latina que se conectan a este consultorio o lo ven en diferido, pensar en el cáncer de pulmón. Personas que se infectan mucho del pecho, que dicen me han dado varias neumonías. Hay que pensarlo, toser y espectorar sangre, perder peso de modo acelerado, sentirse todo el día agotado, cansado, tener dificultad para respirar, dolor en el pecho, por ejemplo, de causa inexplicada. Eso hay que pensarlo y tenerlo en cuenta. Segunda parte, segundo tema del que se está hablando mucho en este momento. ¿Por qué me duele el tragar? Cada vez están saliendo más artículos relacionados con por qué le duele a la persona al tragar. Queridos pacientes, ¿saben cómo se llama médicamente eso? ¿Saben cómo lo consigna uno en la historia clínica? O dinofagio. Ese es el término médico que se utiliza para ello. Pero esto es un dolor de garganta. Entonces, las condiciones para uno estudiarlo puede asociarse a lo que ustedes ven aquí, que las personas tengan los ganglios inflamados en el cuello, que tengan fiebre, que tengan manchas cuando se abre la boca, manchas en el paradarro, que tengan manchas blancas o rojas, que tengan las amígdalas hinchadas grandísimas. Entonces, pueden orientar a un diagnóstico puntual en esta temática. Eso es importante entender. Pero entonces, uno como médico no puede siempre, a veces se peca por eso, como minimizar el dolor de garganta, minimizar lo que está pasando en la persona. Idealmente, los neumólogos en el curso de la historia médica cultivamos poquito. Hay que cultivar más para saber cuál es la bacteria que le está produciendo el problema al paciente. Hay que hacerle un análisis de sangre para saber si le está elevando los glóbulos blancos o no los está elevando. Todo eso es muy importante. Todo eso es valioso. Pero hay exámenes adicionales que pueden mostrar. Eso se llama PEST, lo que ustedes ven aquí en la mitad, F-E-S-T. Eso se llama evaluación endoscópica de la deglución, en el cual se sabe si la persona se está atorando, si la comida le queda bloqueada, no le queda bloqueada, por qué le queda bloqueada, o también hacer escanografías del cuello para entender lo que está sucediendo. Entonces, comienzan una serie de cosas de abordaje, de tratamiento, algunos de ellos caseros. Entonces, evita el alcohol y el tabaco. Métase en la ducha que esa cantidad de vapor de agua le ayuda a aliviar la garganta. Tome bebidas calientes, por ejemplo. Y sí, eso pueden ser alternativas que pueden ayudar. Haga gárgaras con agua salada, por ejemplo. Eso puede ayudarle un montón. Todas esas medidas pueden ayudar a las personas a tener un mejor resultado, sin duda. O sea, a veces, en ocasiones, no solamente los abordajes médicos específicos pueden ayudar a los pacientes. También hay otras cosas que pueden ayudar. Entonces, antiácidos, antiinflamatorios, pueden definitivamente ayudar a lograr resultados. Pero lo más importante, por qué les coloco yo todo esto que ven ahí, es porque más allá de eso, de doctor, denme algo, ayúdeme, ¿qué piensa de esto o lo otro? Una parte clave y demasiado importante es el diagnóstico. No olviden eso. En medicina, el diagnóstico es el que permite la clave para lograr resultados. Tercera y último tema y última noticia importante que ha corrido mucho. Yo les he hablado muchas veces que los corticoides, los corticoides generan daño en diferentes sitios del organismo. Diferentes sitios. Bajan las defensas, dan cataratas, aumentan la tensión arterial, aumentan el azúcar en la sangre. Son muchísimas las cosas que pueden producir. Pero resulta que los corticoides también tienen una cosa positiva. Los corticoides se ha encontrado que cuando se le dan a los pacientes con neumonías graves, le bajan la mortalidad. Entonces este es un ejemplo de algo que se pudiera tener en cuenta. Ah, no. Había traído otra cuarta noticia. Intervenciones sencillas que producen que los pacientes asmáticos vayan menos a urgencia. Cuarta noticia. Generar planes de acción. Ustedes deben pedirle a su médico que les haga un plan de acción en asma. Eso es importantísimo. ¿Qué hago yo en determinado caso? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a actuar yo si me pasa esta o esta otra situación? Aumentar el número de los controles médicos. Tener absolutamente definido con una nota cuál es su valor de control del asma. Numérico. ¿Cómo está controlada su asma? No bien, malo, más o menos. Numérico. Y saber que hay un tratamiento que es un tratamiento escalonado. Entonces uno como médico debería generar en el mundo del asma del paciente que tiene asma tratamientos de menos a más que también vayan controlando la enfermedad. Es supremamente importante. Les quería comentar esas cuatro cosas que han aparecido en el mundo de la neumología y que creo que tienen una aplicación práctica para ustedes. Pasemos a la segunda parte del consultorio virtual. La segunda parte del consultorio virtual son los pacientes que se comunican. Ya saluda algunos a Pedro, a María Los Ángeles, a Hermelinda, pero ahora vamos con otros muchos que se han unido y algunos de ellos tienen preguntas. Les recuerdo si les ha gustado el video darle like, compartirlo en las redes sociales, suscribirse al canal Pulmón Crítico y recientemente, como les he dicho últimamente, estoy publicando más algunas notas corticas aquí en YouTube y otras en Instagram en Abraham al IMD porque a veces me hacen preguntas específicas y como el tiempo es tan complicado de sacar para responder todas las preguntas, entonces algunas las contesto a través de mensajes cortos en Instagram. Bueno, vamos con Javier López. Sí, dice Javier de Ciudad de México. ¿Es permisible usar multivitaminas y también testosterona tópica? Tópica, no, 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 no. No. La pregunta fue permisible. Pues permisible es útil, benéfico y que funcione. No. Edith Andraca. Me dijeron que tengo quiste en el quiste. 14 milímetros son malos que debo pedir o que siguen. Los quistes en general no son malos, no son malignos, no tienen problema, pero uno debe ser muy cuidadoso en tratar de identificar ese tipo de quiste, hacer una predicción. Son múltiples. Es uno solo. ¿Cómo es la característica? Se asocia a otro tipo de cosas. Edith. Este es el tipo de caso en que los quistes pulmonares hay que estudiarlos con cuidado, sobre todo si hay factores de riesgo para cáncer pulmonar. Muchas gracias, Cecilia. Qué mensaje. Así como tú dices, qué mensaje tan lindo. Marleni Rivera. Felicidades. Con mucho gusto. Carlos Jordán. Aquí está perfecto desde Uruguay. Marleni Rivera. Con gusto. Y Luis Rubio dice. Mis sinceros agradecimientos por su conferencia. Gracias. Muy gentil. Arnulfo. Sou. Claudia María Upegui. Me operaron de lobectomía todo el pulmón derecho. La lobectomía total, pulmón derecho. La lobectomía total es quitar un pedazo del pulmón. Le salieron hongos y dos tumores primarios. Si te salen hongos, pues en general tiene tratamiento. Es más, algunas lesiones por hongos en los pulmones no se les da tratamiento, sino que sacando la lesión se considera que está curada. Los tumores primarios supongo que son benignos, entonces tampoco te deben dar un problema adicional. Arnulfo. Soy paciente de POC, pero sufro de gastritis. No soporto ver agua del dolor que me causa. ¿Qué hago? Sufro de gastritis. No soporto ver agua. Me cuesta entender tu pregunta, Arnulfo. Pero los tratamientos por gastritis que no tienen una respuesta correcta usual a lo que se hace deben, deben tener una biopsia para determinar si tienes helicobacter pylori, por ejemplo, y eso es lo que lo vuelve rebelde a el control de la enfermedad. Esa sería la sugerencia ante tu pregunta, Ana Mejía. Bendiciones. Desde Girardot, Jairo Salgado, Rosaura Martínez. Saludando. Ana Campio dice. Ana dice que tiene fibrosis, lupus, artritis, chichogren, toma quitosel, me lo cambiaron por nintedaví y tengo mucha diarrea. Ese es un efecto secundario del nintedaví. La diarrea, las náuseas y en algunos casos los vómitos. Entonces, en estos casos, mi querida Ana, es necesario dar un tiempo, dar un tiempo porque el organismo se acostumbra de un modo más o menos adecuado en más de la mitad de las veces a lograr controlar la diarrea, pero te pueden ayudar de antidiarréicos. Eso es lo usual en estos casos. Si definitivamente la situación se vuelve inmanejable, entonces en esa situación lo que se debe hacer es buscar una alternativa de otro tipo de tratamiento. Eso es lo que se hace. Bueno, saludos a todos. Aquí pasa alguna de las personas que están saludando. Voy a destacar específicamente a Cecilia, madre e hija. Ambas son mis pacientes. Me mando un saludo cariñoso. Patricia Moreno. ¿Es verdad que el neumólogo puede ordenar oxígeno domiciliario para que el paciente solo lo use cuando se siente ahogado, se coloque una o dos horas al día? Esto sí puede ser significativo para mejorar el paciente. Esa pregunta me parece interesantísima, Patricia, porque médicamente eso no tiene sentido. Sí, o sea, uno no puede formular para eso que tú estás diciendo allí. Pero hay unos temas que van más allá de la rigurosidad científica del médico y es la sensación de protección del paciente. Sí, a veces en los sistemas de salud puede ser muy difícil prescribir eso porque los pacientes no tienen indicación. Pero como son consumos de oxígeno bajos, yo a algunos de mis pacientes les acepto que hagan eso, que consigan una bala y que la tengan en casa para lograr esa sensación de alivio, de protección. Sí, es importante que se pueda hacer. Por la protección psicológica. Javier de la Peña, Berta, desde Guadalajara. Hay muchas personas de México hoy conectadas, ¿no? Varios, he identificado aquí. Varias ciudades. Aquí hice Guadalajara, Saltillo, Coahuila, y antes estaba Ciudad de México. Gracias, gracias a todos. Gloria, Silvino, Rosario, desde Perú, desde Sevilla, Paqui, que siempre aquí trasnocha, todos los miércoles trasnocha. Recuerden, ¿qué hora es en este momento en España? Las 12 y 20 de la noche. La semana pasada dejé un video grabado, creo que es lo que haré ahora en adelante. En ese momento me encontraba viajando, estaba en un avión hacia España, a un evento de neumología, de pulmón, supremamente importante. Por ahí en Instagram podrán ver las fotos de la reunión con grandes figuras de la neumología mundial, que pudimos discutir y hablar mucho de asma y de EPOC. Berta dice que tengo EPOC y me duelen mucho las articulaciones. Las personas que tienen EPOC le pueden doler las articulaciones, pero no tiene una relación directa con la EPOC, Berta. Con frecuencias que la EPOC es en pacientes mayores de 50 años y a partir de 60 años, en esos momentos, pueden aumentar la frecuencia de los dolores articulares, pero no se le puede culpar a la EPOC por eso. Romualda. Tengo EPOC, ahora flema blanca, espesa, espumosa, también la panza muy hinchada, como embarazo. Entonces, en estos casos, cuando la persona tiene EPOC y se crece el tamaño del abdomen y se hinchan las piernas, hay que pensar en una enfermedad que se llama corpo hormonal y es que el lado derecho del corazón se crece un montón y no logra echar toda la cantidad de líquido que se le va acumulando hacia adelante y por eso sucede esta situación. Eso se maneja con diuréticos y con dilatadores bronquiales de las arterias pulmonares. En Navidad, Marco Guerrero, saludos, Romualda, no fumo hace siete meses. Roderick Marchena, muy agradecido, soy asmático, la espirometría resultaba restrictivo leve, sigo con ahogo. Importantísima esta pregunta, la restricción pulmonar en la espirometría no es del paciente asmático. Cuando yo me enfrento a un caso como este de Roderick, yo busco, busco otro diagnóstico alternativo porque el paciente muy probablemente no tendrá asma, sino que tendrá otra enfermedad que disminuye el tamaño del pulmón. Habla con tu médico. Ana María Carabajal, fumé durante 50 años, tengo enfisema de no fumar y no estar gente que fuma. Estoy genial, solo un poco de fatiga. Tengo 81 felices años. No es para tanto. Me alegro mucho, pero te sugiero que el enfisema pulmonar en fumadores tan importantes como tú aumenta el diagnóstico de cáncer pulmonar. Así que deberías tener un TAC de baja dosis al menos 3 años seguido para tener garantía que no hay ningún nódulo creciendo y puede ser que te sientas perfecta, pero algo puede haber detrás. Es lo que te sugiero. Rosita Noemí Waldo, doctor Ali, tengo 9 años, 10 meses con fibrosis pulmonar. Me he puesto mal de todo, dolor fuerte en la espalda y Tocel gracias a su atención. Pues ya había comentado eso de Tocel a Nintedanit. Ya habíamos hablado de eso. Bernardo Jaraba, gracias. Henry Jurado desde Cali. Álvaro García, Álvaro García. Recuérdame, Álvaro, recuérdame el 18. Lo que quedamos. Paqui Franco, me encanta escucharle. Yo estoy mucho mejor de mi fibrosis. Seis meses sin tomar antibióticos. Todas las vacunas puestan perfecto. Recientemente hice una publicación sobre las cuatro vacunas pulmonares que deben tener los pacientes y apareció una cantidad de antivacunas impresionantes que si yo le ponía eso a mi familia, que si yo era capaz de ponerle a mi mamá y entonces pues yo generalmente contestaba. No solo eso, me faltó hablarles de la vacuna del herpes. Entonces la respuesta es sí. Ok, Javier de la Peña, padezco fibrosis post COVID. ¿Por qué al estar en posición vertical se me viene goteo de moco muy seguido lo que no sucede en posición horizontal? Lo que sucede con eso es que los senos paranasales tienen una disposición de sus sitios de drenaje que puede ser variable y entonces es factible que cuando estás acostado se acumule el moco en la parte posterior de los senos paranasales y no se drene de forma adecuada. Lelis, camaño, tengo hipertensión pulmonar, secundaria, PIP, grupo 3, oxígeno de 18 horas al día, inhalador, bromuro y hipatropio será el tratamiento correcto. Pues los inhaladores como el bromuro y hipatropio en general no tienen un gran impacto, no tienen un impacto importante en las personas que tienen EPIT, o sea fibrosis pulmonar. Hay que mirar si a ti te sirven, necesitan los medicamentos que veníamos hablando en la parte anterior del video. Ana Mejía dice que tiene diarrea por el medicamento, eso era lo que estaba hablando ahorita, sí, exactamente. Ok, me alegro mucho verlo, mi mamá con epoxi tomó radiografía de toras y le salió a ortoesclerosis, ¿a qué se debe? ¿Es tratable? Ortoesclerosis es calcio en la orta, o sea, no es algo pulmonar, es que con el paso de los años el calcio se acumula tanto en las arterias grandes como algunas veces en las arterias coronarias y eso tiene que servir para estar atentos a buscar enfermedades del corazón. Entonces, espero que Graciela tenga un estudio de enfermedad coronaria, es lo adecuado. Dice Ignacio que es paciente con EPOC, desde Venezuela, está usando Buesonida, formotero de hipertropio, ya en Salbutamol, le da taquicardia, tengo 14 años con EPOC. Pues yo entiendo, Ignacio, que en tu país hay alguna limitación para la consecución de medicamentos, pero a ti te conviene tener medicamentos más actualizados que esto que me está presentando aquí y que tengan un mejor impacto sobre la enfermedad. Entonces, si hay alternativas para mejorarte, Amanda, gracias, Miguel Ángel desde Argentina, espero que les esté sirviendo alguno de los conceptos, muchos de ellos sirven para muchos de los pacientes conectados. Silvia Raquel Maza, soy de Argentina, tengo fibrosis pulmonar, hace 6 años estoy usando oxígeno, estoy haciendo trámites para trasplante de la clínica Favaloro. Me parece supremamente importante la solución más clara y contundente en la fibrosis pulmonar es el trasplante pulmonar. De acuerdo, Antonio Aguilar de Honduras, cambio de clima, me pongo mal con la plemas, debes evaluarte un test de reactividad bronquial para evaluar la posibilidad de tener asma, Patricia, creo que ya la había contestado. Cuando se siente ahogado, se coloque uno o dos horas, ya había contestado esta pregunta, Luis Ernesto Viva, ¿se pueden hacer dos inhalaciones hipotropi y dos de salbutamol o tiene efectos secundarios? Sí se pueden hacer, sí, eso en general es una conducta que se asume en las fases agudas de las enfermedades. Estas drogas funcionan bien. Yo cuando les digo que hay mejores alternativas es para los pacientes que lo usan a largo plazo, crónicamente. Ruth Villarrestrepo de un tiempo para acá, estoy con los ojos muy hinchados, sufro de poco, me han hecho examen. Aplica exactamente lo que decía antes, cuando la EPOC se hace muy severa, comienza a aumentar la presión del lado derecho del corazón y comienza la hinchazón por las piernas, después por el abdomen, el hígado y puede llegar a tener hinchazón de cara, es lo que hay que estudiar, pero pueden ser otras enfermedades. Ruth Clemencia, bendiciones Clemencia, Lelis Cabaño, mañana tengo consulta con usted, doctor. Perfecto, Lelis, nos vemos mañana. SP, saludos y bendiciones, Hermelinda, Hermelinda, ¿qué dice aquí? Doc, yo Saturo 97 y mi doctor, Doc, me dice que fibrosis ya estuve con tratamiento de prednisona, bajé la prednisona y hoy volvieron al tratamiento, alergias altas. En general, la fibrosis pulmonar, a menos que se trate de enfermedades relacionadas por, yo les he comentado antes, se llama neumonitis por hipersensibilidad, que es que hay cosas en el medio ambiente que afectan mi pulmón o que hay otra enfermedad que antes se llamaba BUP, así como un susto, BUP, pero termina en P. O neumonías organizadas funcionan los corticoides, no es la droga de elección, entonces habría que analizar cuál es tu caso puntual con mucho gusto, Luis, Luis Alfonso Murcia, hoy llegó tarde, Luis Alfonso tiene un regaño, Arturo Monter, barrio de Querétaro, en México, me diagnosticaron, qué poco, este marzo, perfecto, yo he hablado un montón de P. aquí hay un montón de temas relacionados con eso, Luis Alfonso llegó tarde, ya se confesó, Consuelo Vargas, también llegó tarde, qué está sucediendo hoy, en este momento hay 126 personas conectadas, familias, no tengo EPOC ni asma, dice Consuelo Vargas, todos mis exámenes salieron bien, pero mi saturación es 83, respiro suave, se sube nuevamente, hay que mirar tu índice de masa corporal, si está por encima de 25, probablemente se relacione con eso, Consuelo, el aumento de peso, se relaciona muchísimo con la desoxigenación, Rebeca Liaga, hipertensión pulmonar, mi hermana, dos años, oxígeno, cada vez siente ahogo, le usa el oxígeno, qué más puede hacer, muchas cosas, muchas cosas, aquí usualmente, se conectan personas del grupo de hipertensión pulmonar, ojalá tomen tu dato, te busquen en Facebook, para que te puedan dar orientación puntual en el manejo de la hipertensión pulmonar, a veces se conecta aquí un grupo que yo veo que saludan y dice vasculitis, hay tratamientos, drogas en la vena, drogas subcutáneas, medicamentos orales, medicamentos inhalados para buscar mejorar la hipertensión pulmonar, saludos Miriam, José Ceballos, sería bueno hablar de Niamh, niño y sus tratamientos, es que no lo hago José, porque yo soy neumólogo de adultos, tendría que invitar a una neumóloga pediatra, no me parece mala idea, lo voy a anotar, lo voy a anotar, porque puedo invitar a una neumóloga pediatra, y hago una especie de interrogatorio, asma en niños, por aquí tengo unos temas pendientes para poder compartir con ustedes, Miriam dice, usted tocar el tema de COVID prolongado y su secuela, sí, yo también lo tengo entre mis tareas, el COVID prolongado, que ahora se ve mucho, son demasiadas tareas, pero está, lo tengo en una lista, tengo EPOC más de 20 años, dice Berta Torres, ya no fumo, hace poco me anticaron enfermedad, porque si tengo tanto sin fumar, me dio EPOC, porque el cigarrillo no afecta específicamente, Berta, el momento en que tú lo estás usando, sino que el hecho de fumar va generando un efecto residual y a veces deja el pulmón inflamado a largo plazo y el pulmón se sigue deteriorando, estoy llegando casi al final del consultorio virtual, como siempre me sucede, hay muchas preguntas, no las logro evacuar todas, voy a responder unas dos más, mi esposa no podía respirar, dice Rogelio, le sacaron tomografía, tenía agua, al tener el líquido le detectaron un tumor de la pleura derecho, sí, eso es lo que sucede, por eso les decía que hay que estar muy atento a aquellas personas que tienen dificultad para respirar y no se sabe la causa, eso es un tema supremamente importante para mirar, aquí pregunta Jorge Blas, me diagnosticaron bronquiolitis, principio de asma, salbutamol y protropio, está bien, si tienes asma le falta eso, un corticoide inhalado en el tratamiento, la clave del tratamiento del asma en las enfermedades inflamatorias son los corticoides inhalados, voy a regresar a Rogelio para decirle que los tumores de pleura avanzados pues son muy, muy complejos de manejar, pero lo importante para tu señora es lograr mantener una calidad de vida adecuada, habla muy claramente eso con los médicos que están a cargo y Rogelio, Arturo Monter, los ejercicios respiratorios y la actividad física me han ayudado, efectivamente soy un apoyador del ejercicio como desarrollador del bienestar de la vida, pero hay que tener en cuenta que no es que el ejercicio mejore el pulmón, el ejercicio mejora la tolerancia a la capacidad respiratoria, entonces me toca dejar algunas personas muy lindas aquí conectadas pero no logro realmente contestarle todas las preguntas, aquí hay muchos más haciendo preguntas, hay muchos más, entonces me gustó verlos, por tanto nos vemos pronto, creo que la semana que viene tendré que hacer una reorganización del tiempo para poder encontrarme con ustedes o trasladar el día del consultorio virtual, por favor les pido que estén pendientes, les mando un abrazo enorme o podré igualmente hacer dos actividades, grabar un video para ustedes y posteriormente conectarme a una sección corta para responder sus preguntas, voy a pensar qué hago y les contaré por las diferentes redes, así que abrazo, que esté muy bien, gracias por conectarse. Gracias.